Hoy que la tierra está llorando malherida Esta canción va dedicada a esos valientes Que lo dan todo por salvar a tanta gente Son los guerreros más valiosos de la vida Dejando a su familia atrás por ser humanos Tratando a toda costa de ganar batallas Arriesgándolo todo porque no se vaya Antes de tiempo, si es que acaso está en sus manos Esta canción va para ti Héroe del bien, de la ilusión Qué bendición que estés aquí Para cuidar siempre de mí Quiero cantarte, quiero aplaudirte Quiero abrazarte y bendecirte Gracias a ti por existir Para que el mundo sea feliz Unamos nuestras voces para dedicarles a esos guerreros Esta canción tan sentida por ser guardianes incansables de la vida Y hoy todos quieren con amor homenajearles Esta canción va para ti Héroe del bien, de la ilusión Qué bendición, qué bendición Qué bendición que estés aquí Para cuidar siempre de mí Quiero cantarte, quiero aplaudirte Quiero abrazarte y bendecirte Gracias a ti Gracias a ti Por existir Para que el mundo sea feliz Esta canción es para ti Esta canción es para ti Héroe del bien, de la ilusión Héroe del bien, de la ilusión Por existir Por existir Para que el mundo sea feliz La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias a ti por existir para que el mundo sea feliz